Nos sentimos profundamente congratulados con las palabras del Presidente de la República, el Doctor Alberto Fernández, y acá queremos agradecer a la empresa Indunor, que como grupo económico originario de la República de Italia, lo que está haciendo es una inversión muy significativa. Acá son 408 empleos en todo lo que significa producción de energía, carbón a través de Carbotex, y a su vez también lo que significa extracto de cobrecho, que tiene múltiples aplicaciones, y el desarrollo científico y tecnológico así lo atestigua. Así que estamos muy contentos porque la verdad es que acá son cerca de 350 empleos acá, excluyendo el tema de carbón, y eso también es la incorporación de personal calificado para la producción de biomasa. La provincia del Chaco ejerce liderazgo en el uso y en la producción de energías renovables, energías limpias, ambientalmente sustentables, porque en realidad lo que hace es perfeccionar las cadenas de valor y el proceso. Así que esta es una planta extraordinaria, la que podemos ver, todas estas inversiones son muy significativas, y a su vez forma parte de una matriz productiva en donde las aplicaciones ya del extracto de quebracho van desde un vaso de vino hasta lo que significa un producto farmacológico, hasta el núcleo proteico de la producción animal, hasta pasando claramente el tema de curtido de cuero que es de carácter tradicional. Es decir, nosotros tenemos que sentirnos orgullosos de que nuestra superficie boscosa, del 47,4% de su superficie, no solamente se utiliza para el carbón vegetal, para la producción, para el famoso asado dominguero, está un producto chaqueño, hasta lo que significa tomar un vaso de vino o compartir un pedazo de pan. En todos lados están los productos chaqueños, y eso es muy importante porque entre ambas empresas, Indunor y Unitan, lo que están exportando es en cerca de 85 millones de dólares proyectados para el año 2021, en el marco de una matriz de grupos asociados de más de 700 empleos, y a su vez empleos de muy buena calidad con tecnología intensiva. Es muy importante para la provincia sentir que estas inversiones tienen un propósito de transformación.